Hola soy Enrique Bros, te enseñaré cómo hacer efecto de enfoque para tus vídeos de Free Fire Si eres YouTuber, Influencer, TikTok, esto te va a servir para que se vea más bonito tu vídeo Y sea como de la Gantt, que tiene un enfoque bonito y esto lo haremos en CapCube Ya que no lo he sacado nada en CapCube, yo lo sacaré en CapCube de Android Que va a tener el vídeo Bueno, vamos a crear un nuevo proyecto y elegimos cualquier vídeo Por ejemplo, yo voy a elegir la K El mismo, ya Y como pueden ver los costados es así No tiene desenfoque ni nada, voy a poner esto No tiene desenfoque ni nada por el estilo Y lo que vamos a hacer es poner el enfoque Ya Lo primero que vamos a hacer es Vamos a dirigirnos a efectos Vamos a poner efecto de vídeo Y vamos a activar este efecto de acá Entramos a básico Y ponemos desenfoque de acá Inclinado Este desenfoque lo ponemos Le damos click en la pulmita Y lo ponemos en todo el vídeo de tu De tu highlight Eso, ya Así tiene que estar Así tiene que estar Ahora Lo que vamos a hacer segundo Es Poner otro vídeo El mismito que has puesto Ese Y lo encajas bien Lo encajas bien Ahí A ver Ahí está Venga, sí Le encajas bien Y ahora Teniendo este Este vídeo ya Que lo has Este Ponido segundo Vas a ir a donde dice Máscara Máscara y pones acá en el circulito Circulito Y ahí nomás Modificas Como tu gusto Como lo quieres ver Así Y por ejemplo Yo voy a ponerlo así Para que se vea el personaje En el medio Que se siente centro Y acá Esto Cada vez que está bajito Lo machucas Si no Si no machucas eso Se va a ver así Mira Un círculo Un circuladito No No se ve muy bien Así es que Vas a difuminarlo Con este de acá Como tú gustes Yo por ejemplo Yo voy a difuminarlo Hasta acá nomás Y nada más Y como puedes ver Así queda Y el efecto A ver Tal vez El efecto Está en los dos Así que entras En objeto Y pones en el vídeo principal Nada más En el vídeo principal Listo En el segundo Ya Entonces Eso sería todo Quedaría de esta forma Y si lo quieres Más mejor Lo quieres ver Con más colorín Pues le pones En palmar Y superposición Superposición Y lo pones Hasta acá O todito Todito mejor Y pones ya Este ajuste Y lo ajustas El enfoque Entonces sube Hasta un 70% A un 70% Y 69% 70% Y saturación Lo subes A 20% A 20% Listo Ahora todo eso Lo rellenas Y pues Ahora Este Pones otro vídeo O sea El mismo Pones Y lo Pones así Rectito Lo acomodas Que esté Parejo Ahí Parejo No No está parejo Ahí No Ahí no está Ahí está Ahí está Ahí está Parejo Cuando Este Parejo Otra vuelta Entran Buscan Máscara Y Círculo Ahora Lo dirigen Acá Mismo Personaje Y Lo difumen Ahí Nada más Y así Quedaría Uy Un momento Voy a Apagar Esto de acá Si no me va a dar El copyright Bajamos Esto Bajamos Este volumen De acá Y así Quedaría Se ve El desenfoque Ahí Los costados Y más ordenado Y se ve El personaje Enfocando El personaje Más que nada Y eso sería Todo Nada más Si le exportan A la calidad Que quieran Eso sería Todo Con este vídeo Así se puede Poner el enfoque Como la hagan Y para que se vea Muy bonito Tu vídeo Díganme en los comentarios Que este tutorial Quieres que hagan En CapCube En Android Puedo hacer De colorín Así como lo ven Cámara lenta Este No sé Shakes Transiciones Y eso Chicos Nos vemos Chao Chau Chau Gracias.